Al mal tiempo, buena cara. Eso es importantísimo porque a pesar de las dificultades, los problemas que todos estamos pasando, tenemos que darle esa sonrisa a la vida, a nosotras mismas y a las personas que nos rodean. Es fundamental ese buen ánimo, esa energía. Estos tiempos difíciles pasarán y estoy segurísima que tras ellos vienen unos tiempos maravillosos. Soy Marlene del Rocío y qué alegría compartirles un nuevo tutorial. Hace algún tiempo yo les presenté como modelo esta preciosa capita. Es un chal rectangular, tiene muchos nombres, es muy hermosa. ¿Saben? Está hecha a partir de un rectángulo. Y al ubicarle estos botones se puede transformar de muchas maneras. Yo la estoy luciendo en este color que me encanta. Mi maniquí lo luce. Miren, de esta manera también está preciosa. Todas vamos a tejerlos con el material que dispongamos. Les cuento que este es un acrílico, esta es una hilaza. Ambos están lindísimos, ¿verdad? Entonces no nos hagamos problemas que no tengo el material justito. Todos son ideales para que estas prendas nos queden muy, muy bien. Su apoyo es fundamental a través de ese like, a través de compartir, a través de ver la publicidad. Porque así yo les voy a seguir compartiendo muchísimos más de estos preciosos tutoriales. Les envío un gran abrazo, un gran beso. Porque espero que se encuentren muy, muy bien. Y ahora sí, ya sin más palabras, ¡vamos a tejer! Para tejer necesitamos 300 gramos. En este caso estoy utilizando un acrílico que tiene un grosor de 2 milímetros. El crochet 2.5, el cual es de aluminio. Cinta métrica, 5 botones, señaladores, aguja y tijera. En este diagrama les indico cómo vamos a tejer nuestro chal rectangular, el cual se transforma en poncho o en capita. Iniciaremos tejiendo unas preciosas flores. Vamos a tejer en total 48, a las cuales las vamos a ir acoplando a manera de franjas. Vamos a tejer 4 franjas. Luego las estaremos uniendo y culminaremos tejiendo un borde en todo el contorno. Y al final ubicaremos unos botones. Como referencia estoy tejiendo la talla L. Utilizo un acrílico, una hilaza o un algodón de 2 milímetros. Los 300 gramos que ya les mencioné y el crochet 2.5. Casi lo olvidaba. Las medidas son de 1 metro con 25 y 70 centímetros. Me faltaba indicarles que como nuestro chal es un rectángulo, luego que esté listo lo vamos a doblar de esta manera. Así se transforma en un ponchito cuando ubicamos en esta parte los botones. Aquí queda libre para nuestro cuello. Ahora sí comenzamos. Tomamos el hilo, dejamos una cantidad suficiente al inicio y vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Enganchamos con el inicio con un punto deslizado. Así se formó una argolita. Ahora comenzamos. 1, 2, 3 cadenas que se reemplazan a una vareta. Tomo la lazada y dentro de la argolita vamos a tejer varetas de 3 pasadas. Paso 1 vez, paso 2, paso 3 veces. Tomo la lazada y dentro de la argolita seguimos tejiendo varetas. Hasta completar 24. En este momento ya llevo tejidas 4 varetas. Y así continúo. Están listas ya las 24 varetas. Enganchamos sobre este punto con un punto deslizado. Así está lista ya esta fila para la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas que se reemplazan a una vareta triple. Ahora vamos a trabajar con varetas triples. Les damos una lazada, 2 y 3. Enganchamos sobre el mismo punto. Y pasamos una vez, pasamos dos veces, tres veces, cuatro y así miren quedamos a la misma altura. Nuevamente, triple lazada. Ahora nos dirigimos al punto siguiente que es el de aquí y vamos a tejer nuevamente. Pasamos una vez, pasamos dos, pasamos tres, pasamos cuatro. Nuevamente, triple lazada. En el punto siguiente, enganchamos para tejer las varetas triples que estamos tejiendo en este pétalo. Todas las dejamos a estas varetas en suspenso. Una vez que tenemos cuatro varetas, tomamos el hilo, cerramos todo junto. Tomamos y hacemos una cadenita fuerte para que quede muy cerrado el pétalo. Y contamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Como tejimos en esta parte de aquí. Y enganchamos en el mismo punto, con un punto deslizado. Está listo el primer pétalo, el cual se compone de cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Para el siguiente pétalo, nos deslizamos al punto siguiente y vamos a repetir. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Triple lazada y sobre el mismo punto, enganchamos para tejer la vareta triple. En este momento la tejo un poquito más rápido. Nuevamente la triple lazada en el punto siguiente. Engancho. Nuevamente la triple lazada en el punto siguiente. Una vez que tenemos las cuatro varetas, cerramos todo junto. Una cadenita a la cual la apretamos un poquito para que quede muy seguro. Y ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas sobre el mismo punto. Enganchamos con el punto deslizado. Nos dirigimos al siguiente punto también con un punto deslizado. Y así vamos a seguir tejiendo más de estos pétalos. Seguí tejiendo hasta completar ocho pétalos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el número ocho con el que estoy culminando ya la fila de los pétalos. Cierro con una cadenita un poquito fuerte y me faltan una, dos, tres, cuatro, cinco, las últimas seis cadenas. Engancho sobre el mismo punto. Paso con un punto deslizado. Una cadenita y ya corté el hilo dejando alrededor de diez centímetros. Alamos y así están listos ya los ocho pétalos. Ahora vamos a medir la flor para tener una referencia. Yo tengo diez centímetros. Recuerden que si ustedes tejen con un hilo más fino les puede quedar un poquito más pequeña. O si tejen con un hilo más grueso un poquito más grande. Pero eso les va a quedar muy bien de acuerdo al material con el que tenemos. Ahora vamos a seguir tejiendo más de estas flores. Estoy tejiendo ya la segunda flor. Estoy en el último pétalo. Llevo tres varetas. Me faltan dos más. Este momento hice las tres lazadas. Engancho para tejer la vareta. Ahora vamos a realizar la unión con cualquiera de los pétalos. Podemos tomar cualquiera de ellos para unir. Cuando tengo las cuatro varetas vamos a cerrar todo junto. Aquí está la cadenita y vamos a unir. Vamos a tomar. Como todos los pétalos son iguales vamos a tomar cualquiera de ellos. Engancho en esta parte de aquí. Paso y la unión la realizo con un punto enano. Y ahora sí completo las seis cadenas que me faltaban. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me corresponde justamente aquí. Engancho con el punto deslizado una cadenita de seguridad y les cuento que ya arranqué el hilo y halamos. Ubicamos las flores y así están unidas en este pétalo. De esta manera observamos mucho mejor cómo nos quedó unida la flor en este pétalo. Para seguir uniendo el resto de flores lo vamos a hacer en este pétalo de aquí. Vamos a señalarlo. Tienen que tener la precaución que les quede. Miren, entre este pétalo de aquí y el pétalo que vamos a unir. Uno, dos y tres pétalos en esta parte de abajo. Y uno, dos y tres pétalos en la parte de arriba. Justamente aquí vamos a seguir uniendo. Seguí tejiendo la tercera flor. Fíjense que tiene los ocho pétalos. Estoy completando el octavo pétalo. Vamos a unir de la misma manera que unimos en esta parte de aquí. Una vez que tengo cerrados ya aquí las cuatro varetas, hago la cadenita de seguridad y en la señal que les mencioné. Justamente aquí realizamos la unión. Tomamos en esta parte superior del pétalo. Justamente aquí en la parte superior. Enganchamos con un punto enano. Y ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco, las seis cadenas que faltan para completar el pétalo. Enganchamos. Pasamos con un punto deslizado. Una cadenita de seguridad. Ya corté el hilo. Y ahora sí, ya tenemos unidas tres flores. Vamos a seguir tejiendo más flores idénticas. Y vamos a realizar la unión, como les mencioné, dejando uno, dos, tres pétalos arriba, uno, dos, tres pétalos abajo. Aquí realizamos la unión. Aquí tengo lista otra flor. Y también vamos a unirla. Les cuento que este chal a mí me encantó tanto que yo lo realicé también en este color salmón, el cual me encantó. Ahora voy a realizar solamente una muestra porque vamos a tejerlo de una manera muy práctica para que ustedes lo puedan seguir adaptando. Fíjense que aquí tengo una, dos, tres flores. Cuatro, cinco, seis. Tengo doce de estas flores. Pero para poderles indicar solamente lo voy a realizar de este tamaño. Ustedes sigan tejiendo las doce flores y verifiquemos la medida. Al medir todas las flores desde el inicio hasta el final, yo aquí doblo porque ya no me alcanza la cámara para captar toda la medida de el chal. Y cuando llego al final, yo tengo un metro con 20 centímetros. Esta es la medida que yo deseo. Recuerden, ustedes pueden tener más flores o menos flores que las mías. Todo depende del material con el que estemos tejiendo. En este momento yo tengo, en este chal, tengo doce flores. Fíjense. Hasta aquí. Entonces, ahora continúo con la muestra. Una vez que tenemos lista la franja de flores que necesitamos, vamos a señalar nuevamente. Uno, dos, tres. Aquí. Y aquí. Una, dos, tres pétalos. Aquí vamos a atar el hilo porque vamos a realizar cadenas. Donde está la señal. Tomamos el hilo, enganchamos en la parte central y atamos. Siempre dejemos una cantidad suficiente de hilo. Es fundamental porque luego tenemos que ocultar. Vamos a ubicar de esta manera. Cuando estamos en esta parte central, obsérvese bien. Tres pétalos a cada lado. Enganchamos. Tomamos el hilo y tejemos un punto enano. Y ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cadenas. Vamos a tejer nueve cadenas. Ahora, vamos a tejer sobre este pétalo de aquí. Tomamos la lazada. En la parte central del pétalo, enganchamos para tejer una vareta de una, de dos y de tres pasadas. Ahora, continuamos con las nueve cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cadenas. Enganchamos en la parte central del pétalo siguiente con un punto enano. Continuamos en este tercer pétalo. Seguimos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cadenas nuevamente. Tomamos la lazada, enganchamos en la parte central, tomamos muy bien y tejemos la vareta de una, de dos pasadas. Dejamos en suspenso, no culminamos el punto. Tomamos la lazada nuevamente y nos dirigimos a este pétalo de aquí, de la flor siguiente. Enganchamos en la parte central para tejer la vareta de una, de dos pasadas. Ahora, observan que tenemos tres argolitas en el crochet, tomamos y cerramos todo junto. Fíjense cómo nos queda. Y continuamos con las nueve cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahora nos corresponde en este pétalo siguiente, en la parte central, un punto enano. Seguimos con nueve cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve cadenas. Ahora nos corresponde aquí, realizar lo mismo que realizamos en esta parte de aquí. Vamos a realizarlo. Voy a repetir nuevamente. Tomo la lazada en la parte central, engancho para tejer la vareta de una, de dos pasadas. Dejamos en suspenso. Tejemos una vareta de tres pasadas, pero yo realizo dos porque la tercera está en suspenso. Engancho nuevamente en la parte central del pétalo. Paso una vez, paso dos veces. Y la tercera pasada, vamos todo junto. Así nos queda, nos quedan unidas las flores en esta parte de aquí. Y así continúo. Vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la franja. Y vamos a tejer aquí de la misma manera que lo realizamos en el inicio. Es idéntico. Aquí tejí el punto enano. Ahora aquí me corresponde la vareta. Tomo la lazada. Siempre enganchamos en la parte central del pétalo para tejer la vareta. Estoy tejiendo varetas de tres pasadas. Y continúo con las nueve cadenas. Una, dos. Listas las nueve cadenas. Quitamos la señal. Aquí nos corresponde un punto enano en la parte central. Ahora continúo con las nueve cadenas. Ahora me corresponde, luego de las nueve cadenas, aquí enganchar para tejer la vareta. Quiero que se fijen que en esta parte de aquí vamos a tejer de manera idéntica a como lo hicimos en esta parte. Fíjense, aquí tengo la vareta. Aquí también me corresponde una vareta. Luego aquí me va a corresponder el punto enano. Luego aquí vamos a unir estos dos pétalos. Con estas dos varetas de tres pasadas que se tejen juntas. Vamos a seguir esa secuencia. Fíjense que le estamos dando la vuelta ya a la franja. Como les mencioné, aquí me corresponde la vareta. Ahora las nueve cadenas. Listas las nueve cadenas. Ya voy a girar. Porque le estamos dando ya la vuelta a las flores. A la franja de flores. Engancho aquí con el punto enano. Ahora nuevamente las nueve cadenas. Listas las nueve cadenas. Como les mencioné. Ahora voy a unir estos dos pétalos como lo hice en esta parte de aquí. Luego de las nueve cadenas. Tomo la lazada en la parte central. Engancho. Paso una vez. Paso dos veces. Y dejo en suspenso. No cierro. Tomo la lazada en el pétalo de la flor siguiente. Engancho para tejer. Paso una vez. Paso dos veces. Y ahora paso todo junto. Fíjense cómo nos queda de hermosa la puntada. Y se repite toda la misma secuencia. Vamos a estirar un poquito. Y así poder observar de mejor manera. ¿Qué les parece? Y así con esta puntada repetitiva. Continúo hasta el final. Estoy llegando aquí donde empecé. Fíjense muy bien cómo queda la unión de las flores en esta parte. En todo el contorno. En cada una de las esquinas tenemos varetas. Voy a colocar una señal en cada una de ellas. Aquí. En cada esquina. Aquí también la ubicamos. Otra. La última en esta parte de aquí. La franja tiene cuatro esquinas. Ahora completamos ya. Enganchando sobre el punto enano. Con un punto deslizado. Y ahora continuamos. Una vez que estoy sobre la parte central de este pétalo. Voy a tejer una, dos, tres cadenas que se reemplazan a una vareta. Una cadena más. Tomo la lazada. Y me voy a saltar una cadena. Y voy a tejer en la segunda cadena. En el siguiente engancho para tejer una vareta. Una cadena. Tomo la lazada. Me salto una cadena. Y en el siguiente engancho para tejer otra vareta. Una cadena. Tomo la lazada. Me salto una. Y en la siguiente continúo tejiendo una vareta. Una cadena. Tomo la lazada. Me salto una cadena. Y en la siguiente engancho para tejer la vareta. Tomo la lazada. Una cadena, perdón. Y ahora ya llegué a la esquina. Sobre, vamos a quitar para que observen. Es justamente esta vareta. Sobre ella vamos a tejer. Vamos a tejer una vareta separadas. Vamos a tejer varetas separadas por una cadena. Ya llevo tejida dos varetas. Fíjense en el mismo punto. Aquí. Ahora llevo la tercera. Una cadenita. Y ahora la cuarta. En cada esquina vamos a tejer cuatro varetas separadas por una cadena. Fíjense muy bien sobre esta parte de aquí. Y ahora continúo. Una cadena. Me salto una cadena. Y en la siguiente. Tejo la vareta. Y así continúo. Una cadena. Nos saltamos una. En la parte inferior. Y en la siguiente tejemos la vareta. Continúo. Me salto una. Y en la siguiente. Tejo la vareta. Una cadena. Me salto una. Tejo la vareta. Y así continúo tejiendo una cadena. Ahora ya llegué. Nuevamente a un pétalo. Sobre el punto enano. Engancho para tejer una vareta. Fíjense cómo nos queda. Entre pétalo y pétalo. En esta parte central. En este arco. Tejemos uno, dos, tres y cuatro varetas. Las cuales están separadas por una cadena. Y continúo de la misma manera. Tejiendo una cadena. Contando en la parte inferior una cadena. Saltándonos una cadena. Y en el siguiente tejiendo una vareta. Y así continúo. Hasta llegar. Fíjense. A esta parte donde se juntan. Luego de tejer la cadena. Justamente aquí en la parte central. Engancho para tejer la vareta. Miren cómo nos queda. Como les mencioné. Uno, dos, tres y cuatro varetas. Entre cada uno. Miren de estos pétalos. Y justamente aquí. Donde se juntan. Las dos flores. Y así continúo tejiendo. Cuatro varetas. En cada uno. De estos arquitos. O de estos espacios. Voy a continuar. Hasta la siguiente esquina. Continúe tejiendo. Y ya llegué a la esquina. Aquí también tejí. Las cuatro varetas. Fíjense muy bien. Luego de tejer la cadena. Aquí me corresponden. Nuevamente. Las cuatro varetas. Las cuales miren. En este espacio. Me salto una cadena. Y en la siguiente. Una vareta. Y así continúo. Hasta llegar sobre el pétalo. Luego de tejer la cadena. Aquí engancho. En la parte central. Y así voy a continuar tejiendo. De esta misma manera. Tejiendo en esta parte de las esquinas. Ya quité la señal. Aquí tenía la señal de color rosa. Porque en las esquinas tejemos de esta manera. Y así continúo tejiendo. Hasta llegar donde empecé. Nos está quedando preciosa la puntada. Luego de tejer estas esquinas. Ya llegué a esta. Y giro. Para llegar. Aquí donde empecé. Una cadena. Fíjense muy bien. Que luego de esta esquina. Tejí. Uno. Dos. Tres. Las cuatro varetas. Y ahora engancho. En este punto. Nos queda preciosa la puntada. Así de esta manera. Podemos observar mucho mejor. Vamos a tejer cuantas flores. Necesitemos para cada una. En el chal que les indiqué. Yo tejí doce. Pero en este momento. Para que ustedes puedan observar. Tejí solamente tres. Cada una. Tejemos la cantidad que necesitamos. Para nuestra medida. Ahora con punto deslizador. Me voy a dirigir aquí. A la esquina. Retomo el tejido. Y vamos a tejer. Sobre cada una. De estas cadenas. Los puntos deslizados. Enganchamos en esta parte. Tejamos de una manera. Flojita. Para que no se nos vaya a recoger. Cuando tejemos de manera apretada. Se nos recoge. O se nos encoge. Entonces continúo. Con los puntos deslizados. Hasta llegar. A la esquina. Continuamos tejiendo. Uno a uno. Hasta donde tenemos que llegar. Recuerden que en la esquina. Tenemos estas cuatro varetas. Tenemos que llegar aquí. En la mitad. Nos van a quedar dos. A cada lado. Ya llegué a la mitad. Fíjense muy bien. Engancho en la parte central. Con un punto enano. Y ahora. Vamos a tejer. Sobre toda esta parte. Siete cadenas. Empiezo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete cadenas. Para formar unos arquitos. Nos vamos a saltar una y dos varetas. En este espacio. Enganchamos con el punto enano. Y nuevamente vamos a tejer siete cadenas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Nos vamos a saltar una y dos varetas. Y en este espacio. Vuelvo a enganchar. Se nota como estos arquitos. Toman esta forma. Y ahora continúo tejiendo las siete cadenas. Tejiendo en estos espacios. Enganchando en los espacios. Toda la fila. Continué tejiendo. Estoy llegando a la siguiente esquina. También vamos a tejer el último arquito. En la parte central. Fíjense bien. En la esquina tenemos las cuatro varetas. La primera y la segunda. Justamente aquí. Voy a enganchar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Las siete cadenas. Engancho en la parte central. Me coincide perfectamente. Engancho con el punto enano. Una cadenita. Y estamos culminando ya esta franja. Cortamos. Dejando alrededor de diez centímetros de hilo. La primera franja está lista. Vamos a revisar nuestro diagrama. Para tejer esta capita vamos a utilizar una, dos, tres y cuatro franjas. Yo voy a necesitar cuatro franjas. Luego las vamos a ubicar y verificaremos nuestra medida. Entonces, así como tejí esta franja, voy a tejer las tres que me faltan. Así que ya regreso. En este momento acabo de tejer la segunda franja. Es idéntica a la primera. Fíjense que las ubicamos de esta manera. Aquí la parte donde tenemos las varetas con cadenas. Y aquí donde tenemos los arquitos. Vamos a mover. La segunda franja está idéntica. Aquí tenemos las varetas y aquí los arquitos. Para unir las dos franjas, acte el hilo en esta parte de aquí. En la parte central de la esquina porque vamos a tejer arquitos. Y vamos a irlos uniendo uno a uno hasta llegar al final. Acte el hilo, como les mencioné, en la parte central. Recuerden que en la esquina tenemos las cuatro varetas. Contamos una, dos. Aquí en la segunda, en este espacio, estamos en la parte central. Empezamos tejiendo. Recuerden que aquí tejimos siete cadenas para formar los arquitos. Vamos a empezar tejiendo. Una, dos, tres. A la cuarta la vamos a reemplazar con un punto enano. Tomamos de esta manera. En la parte central. Pasamos por la parte central. Tomamos el hilo y enganchamos con el punto enano. Y ahora tejemos. Una, dos, tres cadenas más que me faltan para completar las siete. Y contamos. Una, las dos varetas. Enganchamos en el espacio con el punto enano. Y repetimos este proceso. Una, dos, tres cadenas. Enganchamos con el arco que nos corresponde. Ahora nos corresponde este de aquí. Pasamos por la parte central. Enganchamos con el punto enano. Y tejemos una, dos, las tres cadenas que me faltaban. Y vamos a contar nuevamente. Nos saltamos una, dos varetas. En el espacio siguiente enganchamos con el punto enano. Fíjense cómo la unión nos va quedando muy bonita. Al mismo tiempo que aquí tejemos los arquitos, vamos uniendo con el punto enano con los arquitos que ya están listos de la primera franja. Y así continúo. Estoy llegando al final de la unión. Nos queda preciosa la unión. La puntada toda está quedándonos muy, muy linda. Voy a tejer en este momento el último arco. Empiezo con una, dos, las tres cadenas. Engancho en la parte central. Paso con el punto enano. Una, dos, las tres cadenas que me faltaban. Y fíjense que me coincide perfectamente en la parte central de la esquina. Me quedan dos varetas a cada lado. Engancho con el punto enano. Una cadenita. Y siempre dejemos una cantidad suficiente de alrededor de 10 centímetros. Así está lista. Así observamos de mejor manera lo que acabamos de tejer. Ahora, así como uní la segunda franja, voy a unir la tercera. Ubico la tercera franja así como les indiqué anteriormente. Aquí los arquitos, aquí la parte recta, até el hilo en esta esquina. Y así voy a seguir uniendo esta tercera franja y también la cuarta. Así que ya regreso. En este momento acabo de unir la tercera franja. Aquí tenemos la primera, la segunda y en este momento la tercera. Vamos a unir la cuarta franja. Ya la tengo tejida y les voy a hacer una explicación. Cuando tejemos la última franja, se fijan aquí, es donde culminé ya esta fila. Seguí con las cadenas, con los puntos deslizados, perdón, hasta la esquina. Y como se fijan, ya no vamos a realizar los arquitos. Porque en este momento ya voy a realizar la unión directamente con esta parte de aquí. Y este borde nos queda idéntico al primero, fíjense. A la primera franja. Entonces tenemos que tener esa precaución para que nos quede muy bien. En este momento ya se realizó la unión. Tejí las tres cadenas, voy a unir con el primer arco. La unión es la misma. Como se fijan, engancho en la parte central con el punto enano. Me corresponden las tres cadenas más. Contamos una, dos varetas, engancho. Así como realicé la unión de las franjas anteriores, también voy a realizar esta. Ya están unidas las cuatro franjas. Procedí a medirlas. La cámara no me abarca todo el tamaño de mi chal. Tengo los 70 centímetros. Recuerden que a ustedes les puede quedar un poquito más de 70 o menos de 70. Todo depende del material con el que hemos tejido. Si les resulta 70, una medida muy grande, pueden tejer hasta la tercera fila. También les va a quedar muy bien. Recuerden que tenemos que acoplarnos a nuestro gusto y también a nuestra medida. Como nos sobraron varios hilos luego de tejer las flores, aquí tengo una de ellas. Les voy a indicar cómo ocultarlo. Una vez que estamos por la parte del revés, pasamos de manera envolvente y llegamos a esta parte inicial de nuestra flor. Por aquí pasamos la aguja, alamos y fíjense que se oculta perfectamente y este pequeño residuo lo cortamos. Y así vamos a ocultar todos los hilos que nos han sobrado. Para culminar con el chal, vamos a pasar por esta parte y vamos a atar el hilo. Porque vamos a tejer unas puntadas pequeñas pero que nos quedan muy bien. Atamos en esta parte central, en este espacio, enganchamos para tejer un punto enano, una cadena. En el siguiente espacio, un punto enano, una cadena, un punto enano, una cadena, un punto enano. Aquí también vamos a seguir tejiendo una cadena, un punto enano, una cadena, un punto enano, una cadena. Pasamos a este siguiente espacio, una cadena, un punto enano. En total hemos tejido en cada uno de estos espacios dos puntos enanos, los cuales están separados por una cadena. Vamos a repetir, miren, sí, justamente aquí está el punto enano, la cadena, el punto enano. Y continuamos con esta secuencia. Justamente aquí enganchamos un punto enano, me corresponde una cadena. Y así se fijan como este borde que es muy pequeñito pero le queda precioso a nuestra capita. Y así continúo. Estoy llegando ya a la esquina. Y seguimos con la misma secuencia. Una cadena, un punto enano. Una cadena, un punto enano. Les recuerdo que al punto enano también se lo conoce como punto bajo. Son algunas denominaciones que se les da pero en sí es el mismo punto. Una cadena, un punto enano. A mí me gusta llamarlo punto enano. Y así con esta puntada voy a seguir tejiendo todo el contorno. Ya completé la fila. Estoy completando la fila. Aquí es donde empecé. Aquí está el hilo atado. Fíjense entonces, luego de tejer la cadena, aquí me corresponde el punto enano. Una cadena más. Aquí es donde empecé. Ya corté el hilo dejando alrededor de unos 10 centímetros. Ahora ensartamos, está ensartada la aguja, sobre este primer punto que tejí en gancho. Este primer punto enano. Paso y el hilo regresa por esta cadena. Fíjense que nos queda muy bien. Por la parte del revés vamos a ocultar muy bien. Pasamos, hacemos un nudito, otro nudito. Es muy importante darle mucha seguridad a nuestro tejido. Y por esta parte de aquí, fíjense. Por aquí vamos pasando y vamos ocultando perfectamente el hilo. Y ahora sí cortamos. A este hilo también lo vamos a ocultar. Todos los hilos están ocultos. Nuestro trabajo nos ha quedado precioso. Así el chal ya está listo. Vamos a ubicar los botones. Como les mencioné, esta es una muestra pequeña del chal grande que elabore. Ahora les indico el grande. En este chal utilicé dos colores. Los fui combinando. Tengo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta fila. Si fijan que es idéntico al que acabamos de tejer. Su puntada me gustó mucho que lo tejí en varios colores. Es uno de los chales que más me gusta. Para ubicar los botones vamos a proceder a unir las esquinas. Y en esta parte de aquí, que es la mitad, vamos a poner una señal. Una vez que está colocada la señal voy a girar porque los botones yo los ubiqué en esta parte de aquí. Aquí, ubicamos muy bien. Ya lo extendí muy bien. Aquí está la señal. Aquí están los extremos. Están superpuestos. Ahora vamos a medir desde donde colocamos la señal hacia el primer botón. Yo tengo 37 centímetros. Fue justamente aquí donde yo ubiqué el primer botón. Y luego los fui poniendo a una distancia de 8 centímetros. Pero si ustedes desean ubicar sus botones más cerca o más lejos, todo depende de su gusto, como les he mencionado siempre. Mis botones son grandes porque tienen que pasar justamente por los ojales. Estos espacios entre vareta y vareta son los ojales. Verifiquen que por ahí pasen perfectamente los botones para luego no tener ninguna dificultad. Este es el diseño que tejí con mucho cariño para todos ustedes. A continuación les indico los otros dos. Este es el de color mostaza que es el que yo salí modelando al inicio del tutorial. Fíjense que la unión entre las filas de flores es diferente. Yo elegí la que les indiqué porque es mucho más fácil y nos queda muy bien. Este color es idéntico. Este chal es idéntico al de color blanco. Entonces se fijan que nos queda precioso. Ustedes elijan el color que más desguste. Cuando tejan este lindo chal que se transforma gracias a los botones en un ponchito, en una capita, por favor envíenme una foto porque quiero saber cómo les quedó. Aquí tengo la muestra que tejí para elaborar este lindo chal. Es muy importante su apoyo a través de ese like, dejándome sus comentarios, aquellas preguntas que tengan pueden hacérmelas. Me estoy dando ese tiempito para contestarlos. Y apóyenme también a través de la publicidad porque así yo les puedo seguir compartiendo más de estos preciosos tutoriales. Les envío un fuerte abrazo y un gran beso. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!